¿Por qué y para qué en preescolar y primaria la realidad aumentada? En Ediciones Alborada y Tlago Ediciones nos enorgullece estar a la vanguardia tecnológica, ya que somos la única editorial en cada rincón del territorio mexicano que cuenta con realidad aumentada en todo su fondo editorial, a nivel inicial, preescolar y primaria. ¿Cuántas veces has escuchado, un niño no debe usar el celular o la tableta? Ediciones Alborada y Tlago Ediciones responden, ¡Claro que sí! Siguiendo las tendencias hacia el futuro, es nuestra obligación preparar y proporcionar las mejores herramientas tecnológicas desde pequeños. Siempre dando el uso correcto enfocado a generar un conocimiento significativo. Nuestras aplicaciones cuentan con seis certificaciones y ARC, International Age Rating Collection, lo cual nos pone a la altura de grandes desarrolladores internacionales. Sabes tú que al utilizar la realidad aumentada, el alumno comprenderá de una forma intuitiva y directa la experiencia de aprender a conocer y el proceso de aprender a aprender. Nuestras aplicaciones propician la convivencia. Al socializar con los miembros de la familia, es una gran motivación para el alumno o alumna, ya que verá con curiosidad motivadora sus libros. Por otro lado, el nuevo modelo educativo sugiere que los alumnos interactúen con las nuevas tecnologías de la comunicación. Nuestras aplicaciones fueron creadas para que el alumno o alumna use la tecnología de una forma consciente y con propósitos educativos. Y recuerda que Ediciones Alborada y Tlago Ediciones estamos presentes con nuevas herramientas tecnológicas, siendo la única en México con realidad aumentada, comprometidos por el futuro. Apresúrate a sacar tu cita para que un asesor ponga en tus manos la mejor herramienta de apoyo en el aula. ¿Estás listo para una nueva era tecnológica en tu colegio? ¡Adiós! Gracias por ver el video.